En el siguiente video te voy a mostrar las motos más económicas en temas de consumo. Como bien sabemos, las motocicletas son vehículos de muy bajo consumo. Al tener motores de baja cilindrada y de un solo cilindro, el tema de cuánto gasten es lo que menos nos preocupa. Pero quizás quieras saber cuáles son las que llevan su consumo a cantidades difíciles de creer. Así que empecemos con la lista. Yamaha Signos Alpha La tecnología Blue Core de Yamaha es conocida por la eficiencia en temas de gasolina. ¿Y qué obtenemos al introducir la inyección electrónica a un motor de tan solo 113 centímetros cúbicos con tecnología Blue Core? Un rendimiento de 62 kilómetros por litro. Aunque claro, en condiciones reales su consumo rondará en 45 a 50 kilómetros por litro. Aún así es una distancia considerable lo que puedes recorrer con tan solo un litro. Su precio actual es de $40,999 pesos mexicanos. De igual forma, les pongo la conversión en dólares para que tengan un estimado de manera más general. Suzuki Let's Con un motor de tan solo 112 centímetros cúbicos y una potencia de 8.7 caballos, se encuentra en la cuarta posición de esta lista. Su rendimiento es de 63 kilómetros por litro. En condiciones reales daría alrededor de 46 a 51 kilómetros por litro. Su tanque es de 5.2, con lo cual podrás recorrer 250 kilómetros con tan solo 120 pesos. Su precio es bastante competitivo, a diferencia de Yamaha. Si estás buscando una moto económica en todos los sentidos, esta es muy buena opción, ya que no solo su consumo es bajo, sino que también su precio y sus mantenimientos son bastante económicos. Yamaha Ray Z Actualmente, esta es una de las motonetas más vendidas por Yamaha. Su precio no es el más económico, ya que tiene un costo de $41,000 pesos mexicanos. Que para como están los precios en Yamaha, puede que suban aún más. Pero la calidad no es tan duda. Con un motor de 113 centímetros cúbicos y una potencia de 7.1, otorga un rendimiento de 66 kilómetros por litro. Que en condiciones reales ronda entre los 50 a 60 kilómetros por litro. Su consumo es extraordinario gracias al Blue Core. Con su tanque de 5.2 podrás recorrer 286 kilómetros aproximadamente. Bayash ZT100 Nos salimos de las motonetas para entrar en motos de trabajo. La ZT100 es básicamente una bicicleta con un motor. Y lo digo porque su motor es de tan solo 99 centímetros cúbicos. El cual te dará una autonomía de 99 kilómetros por litro, asegura la ficha técnica. Pero, como toda publicidad engañosa, sabemos que ese no es el consumo real. Su consumo ronda entre los 55 a 65 kilómetros por litro. Que es un rendimiento increíble. Si llenas su tanque de 11 litros, podrás recorrer 660 kilómetros. Eso es como ir de la Ciudad de México a Acapulco y regresar. Eso sí, a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Pero nadie más te podrá dar un viaje redondo con tan solo 240 pesos de gasolina. Su precio ronda entre los 25 mil pesos mexicanos. Bayash Platina. Esta moto es indiscutiblemente la más ahorradora de todas. Funciona casi con oler la gasolina. Y se la ha conocido por este motivo. En esta versión encontramos un tanque y un motor ligeramente más grandes. Su cilindrada es de 124.5 centímetros cúbicos. Que producen 9.5 caballos. Como potencia máxima. Su tanque es de 13 litros. Y la autonomía de 100 kilómetros por litro. Asegura la ficha técnica. En condiciones reales te dará de 60 a 70 kilómetros por litro. Una auténtica locura. Puedes llenar el tanque y olvidarte de todo. Su precio es de 31 mil 599 pesos. Si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y darle like al video. Me puedes seguir también en Facebook. El link te lo estaré poniendo en la descripción. Si conoces otra moto con un buen consumo puedes comentarla. Yo te dejo más videos sobre motocicletas por si los gustas revisar. Y sin más nos vemos en un próximo video.